Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Vegeta Super Saiyajin Blue. Primero haremos nuestro boceto guía, un círculo con dos líneas cruzadas para la cabeza. Debajo de esta línea guía empecemos a dibujar las cejas. ¡Suscríbete al canal! Para la frente haremos unas líneas en forma de M. Líneas largas para el cabello en punto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.